La confianza Es muy importante al menos para nosotros en las calles Escucha Aprendí de mis errores y hoy en pocos confío Los amigos se hacen notar cuando surge algún lío Se cuentan con los dedos, la vida no tiene un seguro No olvido mis inicios, empecé pintando muros Me junté con la pandilla, la calle es peligrosa Aprendes que el mejor aliado es un peso en la bolsa Cuidado a quien eliges, no andes inadvertido Si compás de varios años traicionan que esperas de un desconocido Mi madre me grita porque soy un bandido Si grabo algo bueno, para algunos soy un vendido Pero bueno, sereno, no alborotes al moreno La cosa está de histeria, soltando buen veneno A muchos les di la mano, la toman, se olvidan Me da igual mientras sigo fluyendo Ellos se oxidan, pocos son de confianza Mis rimas suenan más expertas Escripando en los controles, Luther en las 1200 Aprendí de mis errores y hoy en pocos confío La vida no tiene un seguro, no olvido mis inicios, empecé pintando muros Nunca olvides la mano de quien te ayuda Como los que reniegan de Dios, tienen problemas y aleluya Total descaro, no paro de dar conflictos Tengo problemas en casa, pero el respeto es estricto Me fallé en la primera, la segunda se la pela Como réplica en freestyle, se te voltea la capela Nadie creyó en mí, le llamo falta de confianza Hoy todos quieren hablarme, me aventure gay que cansa Cada quien lo que merece, poco a poco se acomoda Siempre escribo lo que vivo, más no lo hago por moda Me ha costado porque yo tengo familia y un motivo A veces a punto de perderla por todo lo que escribo Porque a veces el tiempo se le entrego a la HIPHOP Sé que me iré feliz cuando la muerte tope Cayó mis cicatrices con la música sana Dice mi padre, la confianza se gana, más no se mama Me junté con la pandilla La calle es peligrosa Los amigos Se cuentan con los dedos Aprendes que el mejor aliado es un peso en la bolsa Hoy presentaré en Puebla a muchos que no confiaban Mientras que si podría los hate se preguntaban Sigue con tus amigos inhalando desactivo Voy por las grandes ligas y tú no vienes conmigo Representaré en Puebla a muchos que no confiaban Mientras que si podría los hate se preguntaban Sigue con tus amigos inhalando desactivo Voy por las grandes ligas, mi barrio viene conmigo Mi barrio viene conmigo Mi barrio viene conmigo Mi barrio vienen conmigo Accionate un captain Roller Fuerz Ag mesure Muchas gracias Quienes queman Quienes queman Ok Quienes queman Estrenfalo janvino Wienes! Encione JacEE